Ahora te enseño el truco de la raíz cúbica. Mira, raíz cúbica de 0, 0, raíz cúbica de 1, 1, raíz cúbica de 512, que lo que tienes que hacer es sumar los dígitos, 5 más 1, 6, 6 más 2, 8, raíz cúbica de 512, 8, raíz cúbica de 4913, sumar los dígitos, 4 más 9, 13, 13 más 1, 14, 14 más 3, 17, ya lo tienes resuelto. Raíz cúbica de 17,576, 1 más 7, 8, 8 más 5, 13, 13 más 7, 20, 20 más 6, 26, y ya lo tienes así de fácil, lo tienes resuelto los ejercicios.